Acá en este país hay fuego en todos lados, pero lo que está picante, picante, es la interna de Juntos por el Cambio y la data la tiene Analia Argento. Algunos dicen que hubo una clandestina acá, unas cuadras, pero no, era una reunión de la mesa de Juntos por el Cambio. Estuvieron Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros. ¿Macri? No, faltó, sin aviso, porque nadie sabía cuál era el tema personal por el que no fue. Bien, el tema es que hablaron, claro, hablaron de unidad. Estaba mirando Netflix, estaba mirando Netflix. Que tienen que tratar de evitar las PASO donde no haya acuerdo, digo, tratar de que se pongan de acuerdo. Claro, en la ciudad se van a poner de acuerdo Patricia y Vidal y en la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Se pueden poner de acuerdo? Porque yo recibí un audio. Sí. Que recibieron los 58 intendentes, primero los del PRO y después los de la UCR. Ajá. Me parece que no va a haber acuerdo, escúchalo. A ver, ¿qué decía ese audio? Estimados colegas, quiero dejarles un mensaje que ya compartí con los intendentes del PRO, pero que me parecía importante compartir con todos los del Frente. A mí me parece muy mal lo que está pasando mediáticamente en la imposición de candidatos desde el punto de vista mediático y una imposición de candidatos de otro distrito respecto de la provincia de Buenos Aires. Que me parece una falta de respeto pensar que la solución en provincia puede ser una interna de dos candidatos del propio partido político, del propio PRO, que la UCR tiene su voz, la coalición también, los sectores peronistas, vecinalistas, no se puede imponer de esta manera. Y me parece que además se pone en riesgo, además de que no sirve, me parece que se pone en riesgo la unidad. A esta altura esto parece un capricho de la reta, querer cruzar un candidato de un distrito al otro, sobre todo uno que tiene cargo, que es vicejefe, que tiene una responsabilidad, como todos nosotros, muy grande en el marco de esta pandemia. Está picanteado, ¿eh? Buscó aliados en el radicalismo, les dijo, una falta de respeto que todos los candidatos sean del PRO. Y habló de capricho de la reta. Y que se rompe, que se puede romper la unidad, es muy fuerte el destino. Picanteado, picanteado. Bueno, ya estamos por producir las vacunas, ya empezamos, no la Sputnik en la Argentina. ¿Vamos a fabricar también la Sinopharm? Eli tiene la respuesta. Vamos a fabricar también la Sinopharm desde el primero de agosto, según el acuerdo que han arribado en las últimas horas las autoridades chinas con las autoridades del gobierno, encabezadas por Carla Bisotti, se va a fabricar desde el primero de agosto, entonces un millón de vacunas por semana, es lo que promete, se van a fabricar en las instalaciones del laboratorio Synergium Biotech. Bien. Y porque a partir de julio empezaría a llegar el antígeno de Sinopharm, que el proceso productivo es igual que con la Sputnik, que va a fabricar el laboratorio Richmond. Y la intención del gobierno es que no solamente se provea de estas vacunas a la Argentina, sino que también puedan ser adquiridas por los países vecinos, como por ejemplo Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, etc. Pero bueno, una buena noticia festeja hoy también de alguna manera el gobierno por haber destrabado y avanzado con la fabricación local de la vacuna china. Excelente. Caruso también tiene novedades de China. Sí, efectivamente, mucha preocupación en China y mucho interés de la política en la Argentina sobre este tema. A ver. 410 agentes, 120 vehículos están siguiendo de cerca custodiando con drones en China a una manada de 15 elefantes silvestres, no se rían de esto, es muy serio, que salió, partió de su hábitat natural donde están protegidos y van hacia el norte. Nadie sabe muy bien por qué. No está bien reírse. Están descansando, están haciendo un parate. Ahora arranca. Se están metiendo en zonas urbanas, están evacuando aldeas, hay una tonelada de comida que se está utilizando para tratar de guiar a los elefantes. No es tan difícil agarrar un elefante. Andá a agarrarlo vos, no seas irrespetuosa. No, pero no, no entiendo a dónde va todo. No, es que ese es el tema, no se sabe a dónde van. Yo pensé, 6 de julio, 100 años de la fundación del Partido Comunista Chino, querrán participar, me lo descartaron de plano. No, no, no era. Mientras estaba viendo, pero esta es la información importante, mientras estaba viendo los drones en pantalla, estaba con un muy importante referente del peronismo argentino. Ajá, muy importante. Porque hay peronismos en un montón de lugares. Y pregunté, ¿cuánto importa esto? Y me dijeron lo siguiente, acá en la Argentina tendríamos una ventaja comparativa. No tenemos elefantes, tenemos gorilas, te explicarían todo en una conferencia de prensa, en pasos perdidos y solucionar el problema. Le quiero preguntar algo a Cata. Yo no puedo creer, este fue un enemigo. Este muchacho que nos acompaña. Un gran profesional, ¿eh? Un gran profesional. Se había revelado cuando hablamos de las llamas, ¿te acordás? Sí. Pero de los elefantes vale. No, porque él elige qué animales. Ah, bien. Qué animales. A él le gustan los elefantes. Una cosa de locos, ¿eh? Una cosa de locos, ¿eh? Vamos al fuego amigo del día, lo ponemos en pantalla. A ver, el fuego amigo del día de hoy se lo gana Patricia. Patricia Bullrich dice... ¿Qué dice Patricia Bullrich? Vamos a pelear todos en un mismo lugar. No tiene sentido. Dispersemosnos de la mejor manera. Pongamos gente en todo el país. Bueno, básicamente un mensaje para María Eugenia Vidal, ¿no? Que le está diciendo... Por todo lado, le manda mensajes. No, a la capital estoy yo, dice Patricia Bullrich. Vos andás a la provincia. ¿Cuántos mensajes por día le manda? Sí, no sé, pero varios.